Bien, nos encontramos este día sábado temprano, acá en la Costanera Local, justamente frente a la Subsecretaría de Protección Civil. Desde acá van a partir los camiones que van a llevar leña, insumos, a la gente que se encuentra viviendo en los barrios Virgen del Valle, Bicentenario y San Benito. Hola, muy buenos días. Sí, va a salir Desarrollo Social vialida, van a salir los camiones chupas porque hemos tenido muchos llamados al 103 de emergencia por el deshielo. Hoy nos toca el deshielo en Río Gallego, así que bueno, vamos a ir al Virgen del Valle, Los Álamos, San Benito y Bicentenario II. Chimenaique, que también tuvimos llamados en esos lugares, así que vamos a tratar de hacer hoy lo que más se pueda y continuar para que la gente pueda ingresar a sus casas. Hay muchas casas que se están entrando el agua adentro, así que bueno, vamos a tratar de llegar a todos lados. Sandra, aprovecho la ocasión también para preguntarte el trabajo que se realiza en rutas y si aún hay que tener precauciones a la hora de salir y consultar cómo está el estado. Sí, todos los días hay que preguntar cómo está el estado de ruta. Siempre a las 20 horas se corta por precaución, hasta las 9 de la mañana hay que tener precaución por la escarcha. Y también se están trabajando en localidades como Perito Moreno, Gregores, Treslago, Calafate, Chimenaique, para poder llegar a los puesteros, a los estancieros, porque ahí no cesa la nieve, aunque no ha caído en estos días, pero sí la acumulación es muy grande y bueno, cuesta llegar a los puestos y a las estancias. Es por eso que seguimos con la alerta y bueno, tratamos de llegar a donde no vamos con máquina, llegamos con el helicóptero del ejército.